Música 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 Así pasó el tiempo Hasta que una noche fría Música El cuervo estaba tentando y ampliando El espantapájaro decidió cuidar de él Música Música El cuervo estaba tentando y ampliando El trabajo de los espantapájaros Música 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 El espantaje, el espantaje, el rojo, a pesar de ser un espantavajoso. Una vez más, el espantaje se tiró su vida. Esa misma noche decidió cambiar su vida. La otra vez más, el espantaje se tiró su vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!